Yo quiero postrarme hoy de rodillas Sí, porque te quiero más que a nadie Y al regresar yo te pido perdón La otra no fue la mujer que soñé Ahora lo sé, sé que me equivoqué Y al regresar yo te pido perdón Te besaré en los ojos, amor Esos que ayer han llorado por mí Yo volveré a besarte otra vez Y tú verás que es más grande mi amor Yo quiero postrarme hoy de rodillas Sí, porque te quiero más que a nadie Yo volveré a besarte otra vez Y tú verás que es más grande mi amor Y al regresar yo te pido perdón La otra no fue la mujer que soñé Ahora lo sé, sé que me equivoqué Y al regresar yo te pido perdón Yo quiero postrarme hoy de rodillas Sí, porque te quiero más que a nadie Yo quiero postrarme hoy de rodillas Yo... 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 Lo soy digno de ti